Música Esto es Resumen a R, lo más relevante del mundo de la fe y los Agustinos Recoletos. Soy Adriana Silva, comenzamos. Los Agustinos Recoletos comienzan a ser efectivo el proceso de unión de provincias. Después de varios meses de trabajo, las provincias de San Nicolás de Tolentino y San Agustín ya conforman una única provincia. Fue al comienzo del capítulo provincial, que comenzó el lunes 14 de mayo, cuando se hizo efectiva la unión de las dos estructuras, que formarán una única provincia y que mantendrá el nombre de San Nicolás de Tolentino. En la primera sesión, se leyó el decreto del prior general que acepta la unión. Quedarán unificadas en una única provincia, más de 300 religiosos y con presencia en Brasil, China, Costa Rica, España, Estados Unidos, Reino Unido y México. Son las dos primeras de las siete que se unirán más adelante, en los capítulos provinciales de julio y octubre. Música Durante dos semanas, 36 Agustinos Recoletos decidirán el futuro de esta nueva provincia. Procedentes de España, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Italia y China, los 36 capitulares, como así se denominan los religiosos representantes en el capítulo, revisarán el trabajo realizado y propondrán los objetivos de la nueva provincia para los próximos tres años. Además, elegirán a los Agustinos Recoletos, que acompañarán a Sergio Sánchez, quien ha sido elegido previamente como prior provincial. Juntos, también elaborarán el proyecto de vida y misión que deberá llevarse a cabo en todos los ministerios de la Orden. El Papa Francisco ha querido que durante 2018 se hable de los jóvenes. Así lo dice Jacinto Berloco, quien fuera anuncio apostólico de la Santa Sede. Analizando el próximo sínodo que la Iglesia celebrará sobre los jóvenes, Berloco afirma que es una oportunidad para mostrar el papel que deben tener los jóvenes en la Iglesia. No es un sínodo sobre los jóvenes, más un sínodo de los jóvenes. Y aquí el Papa ha subrayado que los jóvenes tienen que ser protagonistas del sínodo y participar para que los obispos, los otros miembros del sínodo, en primer lugar, los escuchen, los conozcan, sepan cuáles son los deseos, las aspiraciones de la juventud de hoy, en qué mundo viven, cómo piensan ellos hacer de su vida algo que pueda ser valioso. Asimismo, Berloco indicó que las esperanzas están puestas también en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en enero de 2019 en Panamá. Y que significará una llamada importante especialmente para los jóvenes católicos de Sudamérica. China y Católica. Una historia que ha terminado en noviciado de las misioneras Agustina Recoletas de Salamanca en España. Así es el testimonio de María Sun, quien realizó su profesión solemne el pasado domingo con la presencia de su madre, que también es monja Agustina Recoleta Contemplativa. Concluida la educación de sus hijos, María, su madre, decidió vivir la vida contemplativa. Así fue acogida por las Agustinas Recoletas en el monasterio de Santo Toribio de Liébana de Vitigudino. Sus hijos siguieron su estela. Dos de ellas ingresaron en las misioneras Agustinas Recoletas y su hijo Pablo se encuentra en el noviciado de los Agustinos Recoletos en España. María realizó su compromiso definitivo como misionera Agustina Recoleta profesa solemne, poniendo su vida, vocación y misión en manos de su congregación. El momento más emotivo se produjo en el ofertorio, cuando María presentó a su hija misionera Agustina Recoleta como su mejor ofrenda ante Dios. El Papa Francisco sostuvo una videoconferencia con jóvenes de Iztapalapa, México. Durante una charla por videoconferencia con niños y jóvenes que participan en el programa Box Val o Boxeo con Valores, el Papa Francisco dio un consejo a los jóvenes que por primera vez ejercerán su derecho al voto. Miren sus raíces, miren el futuro, den el paso con el pie bien apoyado en el pasado para que puedan seguir adelante. Integren los tres lenguajes fundamentales para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, puedan sentir lo que piensan y lo que hacen y puedan hacer lo que sienten y piensan. Les dijo el sumo pontífice a los menores reunidos en el gimnasio Rin Central, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, donde funciona una de las escuelas de Box Val. Esto fue Resumen AR, soy Adriana Silva y nos vemos la próxima semana.